Hola que tal mi gente, muy buenos días, bienvenidos a todos a mi canal, mi nombre es Enobia, para los que no me conocen, el día de hoy voy a hacer un delicioso pollo en salsa de queso crema y vean yo voy a estar utilizando muslo, yo ya los tengo bien lavaditos, bien secos, voy a utilizar 8 pedazos, así que también le voy a poner al pollo consomé y pimienta y para nuestra salsa de queso voy a ponerle chile guajillo, una cebolla pequeña, media barrita de mantequilla, aquí tengo una pero voy a dejar el resto para utilizarlo para dorar mi pollo, así que también voy a ponerle ajos, 2 tomates y por supuesto acá está la barrita de queso crema y vean vamos a empezar por dorar nuestra verdura porque es la que vamos a utilizar para hacer nuestra salsa, así que vamos a poner esto por acá y vamos a poner todos los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestra salsa y ahora sí voy voy a ponerle la mantequilla a mi sartén y ya lo tengo precalentándose por acá, vamos a derretir bien la mantequilla y vean vamos a poner la cebolla, el chile guajillo, el chile guajillo, el tomate esto va a ir todo junto, así que lo vamos a poner que se dore a la misma vez, vamos a dejarlo unos 7 minutos hasta que la verdura quede bien doradita junto con el chile porque esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra salsa de queso crema y vean ahora si ya toda la verdura está perfectamente dorada vean entonces ahora lo vamos a ir para el mostrador porque es donde vamos a poner toda la verdura yo ya tengo acá mi licuadora y la voy a poner vamos a ponerla por acá para licuar y hacer nuestra salsa de queso crema para nuestro pollito que vamos a hacer el día de hoy ojalá les guste esta receta, vamos a ponerle un poquito de agua acá al sartén para que se le quite todo el sabor de la verdura y todo el sabor por acá, bueno vamos a ponerle el agua y vamos a ponerle el queso crema también le voy a agregar la mitad de este consomé que yo ya tengo por acá, el resto se lo voy a poner al pollo así que vamos a tapar nuestra licuadora y nos vamos a ir a licuarla bueno ahora si vamos a prenderle a la licuadora bueno ahora si mi salsa ya está lista y bueno vean como quedó mi salsa vamos a ponerla por acá en mi traste porque la vamos a dejar un momentito en lo que seguimos con nuestro pollo la vamos a reservar mi salsa por acá y ponemos el pollo rápidamente vamos a ponerle pimienta negra a todos los trocitos de pollo para que también agarre su propio sabor acá el pollo a la hora que se esté dorando y por último el consomé vamos a ponérselo todo para que todo el pollo pues agarre el mismo sabor porque a veces ya ven que el consomé se queda amontonado y la comida pues no agarra suficiente sabor algunos si, otros no, pero a mi me gusta siempre regárselo de lado a lado para que quede perfectamente bien así que vamos a irnos para el sartén y voy a poner el resto de la mantequilla al sartén porque es donde vamos a dorar ahorita nuestro pollo vean que caliente está el sartén a mi me gusta tomarlo aquí bien caliente para que rápidamente el pollo no se nos vaya a pegar y quede bien doradito vean que delicioso va a salir esta receta del día de hoy ojalá que les guste y yo también les invito a que suscriban a mi canal que compartan cada uno de mis videos y que me comenten que les ha parecido la receta del día de hoy esta se llama es un pollo con salsa de queso crema y vamos a regresar en unos 20 minutos para darle vuelta para que el pollo ya esté bien doradito del otro lado y bueno vean ya ha pasado dos minutos y es tiempo de darle vuelta al pollo y vean está bien doradito perfectamente dorado y vean no se pegó para nada así que así es como a mi me gusta que el pollo salga bien doradito y bien delicioso la verdad este almuerzo del día de hoy va a estar bien rico y ahora sí vamos a dejarlo 20 minutos más hasta que se dore de este lado que le demos vuelta y ya después seguimos poniéndole el recado ya al pollo y bueno ahora sí ya pasaron 20 minutos más y vean ya está bien dorado también por el otro lado así que es tiempo de ponerle nuestra salsa de queso crema así que ya lo tengo listo por acá vamos a regárselo en todo el traste vamos a quitar el exceso que tenga el traste para no desperdiciar nada ahora sí vamos a ponerle ya que le pusimos todo el recadito toda la salsita de queso crema vamos a taparlo y lo vamos a dejar otros 20 minutos más para que el pollo se cosa bien de adentro aparte de que va a estar bien doradito pues también va a estar bien cocido por dentro bueno ahora sí regresamos en unos minutos bueno pues vean ya está mi pollo en salsa de queso crema vean ya está listo vean listo para servir y para almorzar de una vez así que nos vamos a ir para el mostrador vamos a taparlo y ponerlo por acá ven que delicioso se mira ustedes pueden acompañarlo con un arroz o solamente con tortilla se lo pueden comer yo me lo voy ahorita les enseño con que yo me lo voy a comer porque se me antojó el día de hoy pues vamos a darle vuelta por acá mi traste y ahora sí vamos a servir nuestro pollito ven que delicioso vieran y que olor el que tiene acá la verdad que así vean y vean como les dije yo a veces me lo como con con arroz o solamente con tortilla no ocupa nada más pero en esta ocasión vean yo puse quiero comérmelo con verdura al vapor así que vamos a poner toda nuestra verdurita por acá y vean como se mira mi almuerzo el día de hoy vean que rico bien delicioso es una receta bien fácil y la verdad sale bien rica y así amigos llegamos a la parte final de la receta del día de hoy ojalá que les haya gustado les invito a que se suscriban a mi canal que compartan cada uno de mis videos y que me comenten que le pareció la receta del día de hoy o con que se comería usted la receta del pollo en salsa de queso crema se la comería con verdura o con arroz o solamente con tortilla déjenmelo en los comentarios así que nos vemos el día de mañana en una próxima receta y nos vamos a adiós un vistazo